Hola que tal, saludos a todos, espero que estén llevando bien este encierro en casa y esperamos que pronto pase, aunque las noticias dicen que a lo mejor se alarga el estado de alerta pero vamos a ver, de todas formas no hay otra que por aquí seguir trabajando la formación intentaré hacerle los contenidos didácticos para que les sean entretenidos y claro, para que lo puedan seguir de forma online sin ningún tipo de problema este primer vídeo quería hacerlo para explicarles el documento del currículum aunque les mandé algunas indicaciones en Word, mi experiencia me dice que a veces hay fallos aún siguiendo las indicaciones y por eso quería hacer este vídeo para reforzarles en algunos aspectos en la plantilla con indicaciones tiene varios enlaces que les subí entre ellos encontrarás varios tipos de plantillas para hacer el currículum yo te adjunté un modelo de currículum que a mi me gusta mucho la estructura pero bueno, en el documento de plantillas, currículum, plantillas y un medio de currículum creo que era encontrarás un montón de plantillas para que le hagas la que más te gusta siempre te aconsejaría que hagas una plantilla que sea sencilla, nada sobrecargada porque la persona que va a leer el currículum, si hay muchas letras pelotonadas y tal le puede dar cansancio, después de ver tantos currículum en cuanto a la estructura, básicamente todos tienen la misma estructura datos personales, formación, reglada, formación no reglada que son cursos convencionales y la experiencia profesional esa es la estructura ideal si no tienes experiencia laboral si tienes experiencia laboral, lo ideal sería ponerlo la parte de experiencia profesional, luego los datos personales sería datos personales, experiencia profesional y luego formación reglada y no reglada vale, importante, la foto hay mucho debate sobre fotos sí o fotos no yo te aconsejo que la pongas y una foto hecha específicamente para el currículum sería algo así como tipo carnet con un fondo blanco detrás y para nada la coja recortada de tus noches de fiestas de Facebook ni de la playa o sea, tiene que ser una foto que al menos dé cierto toque de seriedad y rigor profesional vale en el peor de los casos neutra pero que se te vea de frente y con un fondo blanco vale otra cosa importante quizás lo más importante de todo esto el currículum tienes que orientarlo al puesto de trabajo por ejemplo yo cuando yo hice primero económica y después psicología cuando he optado a muchas cosas de psicología a muchos puestos pues a veces hasta he quitado lo de económica lo he quitado incluso y me acuerdo cuando yo hacía mis primeros envíos de currículum cuando acabé económica lo enviaba con el curso de mi programa de alimentos o sea, para nada no te sirve no mezcles cosas tienes que orientarlo para el curso para el puesto al que optas si vas para educación infantil pues destaca sobre todo lo relacionado con educación infantil no con las cosas que sean de otros estudios por ejemplo vale para que veas que porque se puede interpretar como que no sabes lo que quieres que estás descentralo, etc. importante este es un fallo que cada año se repite en la formación reglada pon vamos a suponer que hemos acabado ya el ciclo aunque estamos en primero vamos a suponer que has acabado el ciclo de infantil de acondicionamiento de animación o de imagen pon como que lo has acabado vale y no hace falta que pongas debajo que donde estés bachillerato o la ESO etc. importa el título de mayor rango y se sobreentiende que si ya tiene el ciclo ya tiene los anteriores bachilleratos y la ESO solo aconsejaría ponerlo cuando ese bachillerato sea por alguna razón importante porque lo ustedes en el extranjero a lo mejor o sí porque es una experiencia relevante ok en cuanto a la formación no arreglada que son los cursos que habrás hecho a lo mejor pues la estructura es por ejemplo curso de recursos humanos el título las horas 100 horas el centro COE de Tenerife por ejemplo y la fecha en que lo acabaste vale sería título del curso fecha centro y fecha de finalización mes y año todo eso está en el documento pero quería adjuntártelo recuerda siempre añadir idiomas en informática y no mientas no exageres si tienes un nivel alto porque a lo mejor en la entrevista te puede hacer las preguntas en inglés y en informática en el peor de los casos pues que seas un usuario común pues manejo el manejo del paquete office a nivel usuario manejo del entorno office a nivel usuario vale y por último bueno en la experiencia laboral si no tienes experiencia laboral vamos a suponer que ya has hecho las prácticas del ciclo vale para que las tengas entonces aún queda tiempo para entregar el currículum me interesa que lo vayas trabajando y si quieres me lo vas enviando para ver como va quedando para ver las dudas que tengas vale y sobre todo cuidado con la fotografía que elige ok bueno ya he visto todos los puntos que quería tocar con ustedes no me falta nada y bueno pues ánimo y ya en unos días les llega el siguiente vídeo explicándoles el siguiente tema vale un saludo y a seguir recluidos en casa y ya en unos días y ya en unos días Gracias.